Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo directamente de Pokémon Company o de Nintendo directamente, creo que es mejor de Nintendo y es que os puedo decir que ya se sabe cuánto va a costar el servicio en línea de Nintendo Switch, que como ya sabéis el servicio en línea pues es lo que podamos jugar todos online por eso, vamos yo lo veo un poco tonto que nos cobren por jugar porque lo primero, tenemos que pagar la consola, tenemos que pagar el juego y tenemos que pagar internet, ¿por qué tenemos que pagar ahora? porque intentar jugar en línea con los demás jugadores que han hecho lo mismo pagar la consola, pagar el juego y pagar por internet, entonces ya hemos ya exagerado que también tengamos que pagar por intentar poder jugar con otras personas al mismo juego que hemos pagado nosotros y que Nintendo ya se ha llevado su beneficio, su parte del beneficio bueno lo único que os puedo contar es que es la mitad del precio de los demás competidores, por así un poquito, en altos rasgos por así decirlo yo os puedo decir que en una entrevista con el medio japonés de Nikkei, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimisanma, creo que es el que hay ahora ha revelado que el servicio en línea de Nintendo Switch tendrá un valor entre 2000 y 3000 yenes anuales, es decir unos 20 o 30 dólares aproximadamente lo que viene siendo un par de euros menos, 18, 28 euros, vamos, es mejor 18, porque ya que pagamos internet pues otros 38 más por el servicio online ya podemos disfrutarlo, porque si sois como yo, que no tiene tiempo y decimos que os la vais a comprar y vais a jugar dos días o el fin de semana nada más, con el estilo de vacaciones, el gastar dinero es lo tonto, pero bueno, os puedo decir que se convierte como he dicho, en todo un rango entre 20 y 30 dólares o 20 o 30 euros en el resto de las regiones esto es la mitad del servicio, la mitad del precio que cuesta el servicio en línea de los competidores, ya sabéis, tanto Xbox como Playstation que cuesta 60 pavos anualmente, vale, 60 dólares, 60 euros anualmente además, al pagar la suscripción esta que tenemos con Nintendo, regalará a los jugadores los juegos de la Nintendo 64, la NES y la SNES mensualmente, conforme con conformidad a la línea que tengamos añadida la suscripción será requerida a partir de otoño para poder jugar en línea en Nintendo Switch así como usar las alas de espera, el chat y el chat de voz, mediante una aplicación para el smartphone encima tenemos también que usar el teléfono a la vez, esto ya va a ser un gasto de electricidad enorme os puedo decir que hasta ese entonces los usuarios podremos usar la versión de prueba del servicio sin pagar es decir, podemos comprarnos la Nintendo, como ya sabéis que salía el 3 de marzo y pues seguir jugando gratis el servicio de prueba hasta otoño es decir, en otoño, pues directamente pongámosle septiembre, vale, para que mejor lo sepamos tenemos de marzo a septiembre para disfrutar todo el verano jugando gratis y a partir de septiembre tendremos que pagar esos 20 o 30 dólares para poder jugar en línea con el resto a mí, claro, digo, a mí me parece exagerado tener que pagar ya, pagas la luz, pagas el juego, pagas la consola y encima pagas también el internet y tienes que pagar por poder jugar online y a mí me parece ya exagerado, pero bueno, claro, después de ver esta noticia de que también está un poquito investigando también de qué es lo que nos cobra Playstation y Xbox y hay gente que realmente paga 60 euros al año para poder jugar con juegos online en una Xbox y en una Playstation yo cuando, claro, tengo un amigo que cuando estoy de vacaciones es muy cómodo y siempre a jugar y eso mira que no me gusta nada del fútbol, pero bueno, jugábamos al FIFA, jugábamos a lo que sea, al Pro, lo que sea y claro, digo, uy, fui a preguntarle cuánto paga al año para poder jugar online y me ha dicho que paga 60 euros para poder jugar os podéis imaginar, yo es que, vamos, seguro que muchos de vosotros tendréis la Xbox y la Playstation y dirás, buah, pues yo es que sí que pago por ello yo lo veo una tontería por así decirlo tener que estar pagando más dinero, pero una cosa que encima no ganan, bueno, se lo llevan realmente ellos, pero se lo llevan limpios porque nada, no hacen nada, el internet es tuyo chupas de tu fibra, electronic, tu fibra tu ADSL, chupas de lo tuyo entonces es un poco, que sí, que te dejan jugar online yo es que lo veo desagerado, pero bueno si los que tienen Xbox y Playstation lo hacen así yo no voy a decir que Nintendo por qué no lo va a hacer aunque a mí no me gusta ni que lo hagan Nintendo, ni Xbox, ni Playstation yo ya he dejado mi opinión de que a mí no me gusta que nos cobren por eso, porque es eso, ya pagamos la luz la luz que consume, vale, porque cuando tú estás jugando estás chupando luz y chupa bastante, vale las consolas chupan bastante entonces no solo eso, también si ahora le enchufas el ADSL también, a la luz no solo eso, ahora le tienes que enchufar el smartphone porque también va por una aplicación por smartphone yo no digo nada, pero esto entre la luz entre el internet las consolas y los juegos y todo, madre mía, nos vamos a gastar ahí todo el sueldo todos los meses solo para poder jugar pero bueno, yo ahí lo dejo, vale así que solo os quiero comentar eso, vale que directamente va a ser la mitad de lo que vale para Xbox o Playstation 20 o 30 euros anuales pero bueno, solo un año y juegas todo el año entero pero bueno, eso ya como vosotros queráis eso luego hay que probarlo también como va y todo eso así que como no sé como va el de Xbox ni Playstation no os puedo decir que este vaya mejor o no pero nos queda traer esa pequeña noticia aunque siempre y mal largo como siempre bueno, os doy mi opinión y si alguno piensa distinto o piensa como yo que lo deje en los comentarios para saber como vosotros también como pensáis si queréis realmente que también encima nos cobren por eso pero bueno, yo ahí ya lo dejo, vale así que eso, desde marzo a septiembre aproximadamente tendremos para jugar gratis y luego tendremos que pagar para poder disfrutar del servicio en línea y pues eso, tener muchísimas más cosas chat de bot y todo lo que tú quieras pero luego ya eso como vosotros queráis así que nada más espero que os haya gustado esta mini noticia que seguís disfrutando y eso, si ya tenéis la Nintendo Switch dejadme en los comentarios decidme qué tal es porque todavía no me la he comprado y bueno, después de que me he comprado también un coche va a ser que ya me la compro hasta dentro de unos cuantos meses así que nada más gracias por ver todo el vídeo y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! chau chau